Que triste se ha puesto mi alma al saber que ya no me amas Que pobre incluso he sido yo teniendo mi vida engañada Soñé con llevarte al altar que fueras mi esposa, mi amada Mi dulce gacela dorada que hiciste con mi pobre alma Yo me quise morir callezco de rodillas llorando como un niño Y sin pedir consuelo le he preguntado al cielo Ay porque este castigo que me mata por dentro Contéstame señor si sabes que la amo y le he entregado todo Hasta mi me has contado que no sé cuántos son Sé que no me conviene que no es tu voluntad Ayúdame a aceptarlo porque no puedo más Tú sabes que la amo, sabes que la amo Pero ella no me ama, ella a mí no me ama Ayúdame a olvidarla, ayúdame a olvidarla Porque ella no merece que le entregue mi alma Y con tu ayuda yo la olvidaré Porque solo yo no puedo Tú sabes que la amo, tú sabes que la amo Pero ella no me ama, ella a mí no me ama Ayúdame a olvidarla, ayúdame a olvidarla Porque ella no merece que le entregue mi alma Ayúdame a olvidarla, ayúdame a olvidarla No puedo olvidar tu belleza, tu rostro de niña callada Y aquellas caricias tan tiernas que con tanto amor tú me dabas A nadie adoré como a ti, con un amor lindo y tan puro Con un sentimiento sincero, mala suerte la mía no puedo Olvidar aquellos momentos de pasión y a donde al culminar suspirabas en mi pecho Y yo te contemplaba quedando hipnotizado con esos ojos grises que hoy no me están mirando He quedado sin vida porque te la llevaste, pero al final la tengo Porque pude entender que no eres la mujer que va a ser muy feliz A este pobre hombre que se muere por ti Tú sabes que la amo, sabes que la amo Pero ella no me ama, ella a mí no me ama Ayúdame a olvidarla, ayúdame a olvidarla Porque ella no merece que le entregue mi alma La retención delюда, aiúdame a olvidarla, ayúdame a olvidarla Y ya la amo Yo me amo Yo me amo Gracias por ver el video.